En el contexto económico actual, la innovación, la mejora y la competitividad son conceptos fundamentales. Son muchas las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación, a la automatización, a la automoción. Representan casi el 90% del tejido empresarial vasco y muchas tienen dificultades para desarrollar el área de innovación. La otra cara de estos sectores son los centros donde se forman los futuros trabajadores, como la Red de Formación Profesional de Euskadi. ¿Qué pasaría si unos y otros aunaran sus necesidades, deseos y oportunidades? Técnica, el Centro de Investigación Aplicada de la Formación Profesional, tiene en marcha una iniciativa que pretende dar respuesta a este tipo de preguntas. Tecagune El objetivo del programa Tecagune es facilitar la transferencia bidireccional entre los centros de formación profesional y las empresas de nuestro entorno y tejido empresarial. Por una parte, mediante los centros de formación profesional, aporta su saber hacer, sus instalaciones, sus conocimientos, esos profesores que van a desarrollar los proyectos de innovación. Por otra parte, es primordial que los centros de formación profesional conozcan la realidad, acerquen la realidad que hay en las empresas con sus productos, sus procesos. Este proyecto, que comenzó hace cinco años, ha sido la consecuencia del seguimiento de otros programas de técnica y ha superado con creces los datos de partida. La iniciativa comenzó con cuatro o cinco empresas y centros formativos. Garregun, berrogeik aste txek parte hartzen dute, horretan dauden berreundu agotaboste irakazlein guru, eta azken urtetan, irumilla empresatik gora izan dadea remana tecagune ekin. Cada vez son más los centros formativos y empresas que se han sumado a la iniciativa. Y el proyecto abarca cada vez más sectores. ¿Pero cómo se plantea en el día a día? Este es un ejemplo del proyecto Tecagune, centrado en el sistema de fabricación aditiva. La continua evolución de los procesos de fabricación y las nuevas tecnologías orientadas a la industria 4.0 han traído a primer plano la fabricación por adición. Son muchas las empresas que fabrican productos para esta industria. Uno de ellos es Optimus 3D. Lo que tengo entre manos es el resultado de muchos meses de proyecto con Tecagune y sus miembros, en el que el objetivo era desarrollar y fabricar mediante fabricación aditiva un molde de inyección de plástico de manera convencional. Se trataba, en el caso que estamos aquí tratando en este momento, de hacer unas piezas en unos moldes de inyección de plástico, pero en lugar de tratarse de unos moldes clásicos de impronta o de inserto metálico, hacerlo con unas improntas fabricadas en plástico con máquinas impresoras 3D. Aquí se ve el proceso de inyección. Se lleva a cabo en una máquina, que es una inyectora, en la que en una zona central aparece el molde. Ese molde es el que tenemos aquí, es el que nosotros preparamos y, en concreto, no el molde completo, sino solamente en la parte central. En la parte central es donde están las dos piezas fundamentales de un molde, que es la cavidad y el núcleo. Al cerrarse el molde, se genera esa cavidad y en esa cavidad es donde se inyecta el plástico. ¿Pero qué quería crear? ¿Qué quería hacer exactamente la empresa Optimus 3D? Esta pieza es una pieza de repuesto del sector automoción y es una pieza actualmente de repuesto. Su situación era, para fabricar una pequeña tirada de piezas nuevas, necesitaban una inversión muy alta en un molde de metal nuevo. Y además, los repuestos tienen una urgencia en tiempo. Se trataba, por tanto, de dar respuesta a esa situación. Pero para hacer realidad lo que tenían en mente, había que estudiar nuevas tecnologías. Todo ello implicaba pruebas, tiempo y recursos. Ellos tenían en mente este proceso y estaban pensando cómo hacerlo. Entonces, al conocer el proyecto Tecagune y ver las posibilidades que nosotros ofrecíamos, entonces dieron el paso y decir, pues quizás juntos podamos hacer esto que tenemos en mente. Existen diferentes formas de participar en el proyecto Tecagune. Tecagune proiectuak bialdotik etorre editezke. Batetik, empresa, ikastetxera, o tecnica, etorre editeke, beraien araso batea saltzera. Edo bestetik, ikastetxetako irakazleak, empresa tara juan editezke, va a ver que se hago tú eta problemática dasberdiña que ikustera. Por un lado, la problemática, la necesidad o la situación de la empresa. Y por otro, el conocimiento y el aprendizaje que los centros quieran adquirir. Si ambos coinciden, comienza la colaboración entre las partes. Así lo han hecho la empresa Optimus 3D y el Centro de Formación Profesional Eguibide de Vitoria Gasteiz. Ellos se encargaban de tareas que no teníamos que hacer nosotros, como puede ser el diseño del molde o la fabricación de alguna pieza metálica por mecanizado. Para ello, el Centro de Eguibide pone en marcha a su profesorado y sus recursos. Cuenta con el tiempo, conocimiento y tecnología que la empresa no tiene. Y así se comienza a desarrollar el proceso de diseño e investigación del molde que la empresa necesita. Se trata de un trabajo de meses cuyo objetivo será desarrollar y dar forma a esa idea de la empresa. Como todos los trabajos de innovación, han tenido ensayos y errores. Probamos diferentes materiales de inyección. Esto que veis aquí es material plástico que se quedó pegado y como veis está fracturado en muchas zonas porque llegamos a probar los límites de la tecnología. Pero al final, Optimus 3D consigue los moldes necesarios para llevar a cabo la idea central que tiene en mente. Tras el diseño del molde, pasar por tecnología de resinas PolyJet. PolyJet es esta máquina con la que permite un acabado superficial tan fino casi como el de un mecanizado. Y ese es el producto que podemos ofrecer, además del prototipado o de otro, en esta tecnología en concreto. Aunque como veréis tenemos otras muchas más. Optimus 3D es una empresa joven, creada en 2014. Ofrece nuevas posibilidades en la fabricación aditiva, entre las que destacan el diseño y producción de diferentes productos metálicos y plásticos con geometrías especiales con las impresoras 3D más avanzadas. La fabricación aditiva es muy versátil. Prácticamente podría decirse que en todas las empresas que fabriquen algún producto hay algún punto de la producción o del producto donde la fabricación aditiva puede ayudarles. Así, para el ámbito sanitario, por ejemplo, diseñan y producen órtesis a medida. Fabrican productos de gran complejidad geométrica y en automoción dan forma rápida a piezas en proveedor. Los centros de formación profesional necesitan estar cerca de las empresas de una industria en constante innovación y crezimiento. Tecagune programaren elburu nagusiak ikastetxen atletik dira jakintza berri bat lortzea. Ikastetxetako irakasleak bideziketan merkatu errealerekin harremana izan behar dutea. Ezin da irakasle bat, ogoi urteke labaten sartuta egon. El programa Tecagune trae un cambio dentro de nuestros centros, ya que en esta nueva fase los docentes, además de transferir al alumnado esos conocimientos mediante sus clases, también tienen que jugar otro papel. Otro papel en el cual son los desarrolladores de esos proyectos innovadores en colaboración siempre con las empresas. La palabra clave es la transferencia. Como se puede observar en este ejemplo de fabricación por adición. Pensando en los aprendizajes, lo que sí vemos es que el alumnado de estas promociones, a partir de que hicimos este proyecto, sale preparado de una manera distinta. Ahora sale con un plus, con un plus añadido, con un complemento más. La experiencia y el conocimiento que Eguibide y Tecagune nos han ofrecido en el sector de la inyección del molde, nos han servido para adquirir muchos conocimientos nuevos de este sector. Pero también yo creo que a ellos les ha servido para adquirir conocimientos de qué la fabricación aditiva puede ofrecer en ese mercado, en el mercado de los moldes de inyección.